¡Helmaaanoos! El día de hoy les traigo una de las películas más controvertidas del 2023 Y esto era porque esta sirenita no se parecía a la sirenita de antaño No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Así que ve dejando tu sabrosito y empecemos con el video ¡Claro que sí! Esta película inicia mostrándonos a un príncipe llamado Eric navegando por alta mar Y podemos presenciar que él es un tipo muy valiente y buena onda Porque no espera que sus lacayos hagan todo el trabajo ¡Qué hombre! En eso, uno de sus marineros le advierte que debían tener especial cuidado Porque esa noche había luna de coral En la que Rey del Mar Tritón se encargaba de reunir a sus hijas sirenas Para que atraigan a los marineros hacia su muerte Y aunque Eric no creía en esas tonterías Su fiel empleado Grinsby le pide que tenga cuidado Después conocemos el maravilloso mundo submarino Donde habitaba el poderosísimo Rey Tritón Que estaba reunido con sus hijas que llegaron de los Siete Mares Para contarle lo que sucedía en cada rincón de su reino Sin embargo, Tritón se desconcierta al ver que Ariel no había llegado Y para no perder la costumbre Culpa a Sebastián por su ausencia y lo envía a buscar a Ariel Mientras tanto, la intrépida sirena nadaba junto a Flonder Y cuando ve un barco que había naufragado decide echar un vistazo Encontrando un tenedor que lleva consigo para aumentar su colección de objetos humanos En eso, un temible tiburón comienza a perseguirlos Y como el indefenso Flonder se cae La valiente Ariel lo rescata distrayendo al tiburón con su reflejo Y así ella y Flonder logran escapar a salvo Tras esto, se encuentran con una gaviota segatona llamada Scru Que les comienza a hablar Hasta que aparece Sebastián para llevarse a Ariel a la reunión de la luna de coral En eso, vemos que Úrsula que era la bruja del mar Estuvo observando la fascinación que Ariel tenía con el mundo humano Y gracias a eso, podría vengarse de su hermano Tritón Que la había desterrado condenándola a vivir en las tinieblas Después, Ariel llega a la reunión de la luna de coral Y mientras su padre la regaña El indiscreto Flonder revela que se tardaron porque un tiburón casi los devora Y esto enfurece más a Rey Tritón Porque sobreentiende que su hija estuvo nadando en los peligrosos barcos naufragados de los humanos Así que le recuerda a Ariel que debía alejarse de ahí Porque su madre que era tan rebelde como ella Terminó muriendo a manos de unos malvados hombres Y al oírlo, Ariel se marcha muy enojada porque sentía que su papá no la comprendía Así que Rey Tritón le encomienda a Sebastián que cuide de su hija Luego Ariel se marcha a su almacén de objetos humanos Y canta una canción que demostraba lo ansiosa que estaba de explorar el mundo humano Y de pronto, Ariel siente ruidos extraños Y al ver que algo brillaba en la superficie Nada para ver de qué se trataba Y queda maravillada al ver los fuegos artificiales Además, ve una gran embarcación Así que el intrépid Ariel decide subirse al bote salvavidas para observar todo de cerca Y descubre que la tripulación celebraba el cumpleaños de un gentil hombre llamado Eric Que al parecer pensaba como ella Porque soñaba con explorar el mundo que había fuera de su castillo En eso se desata una fuerte tormenta Y cuando Eric y su tripulación hacen de todo para mantenerse a flote El barco choca contra una roca Y una lámpara se rompe incendiándolo todo Así que Eric ordena abandonar el barco Pero como él se tarda rescatando a su milaneso No logra saltar a tiempo y termina dándose un mal golpe Entonces cae al agua totalmente inconsciente Y al ver que se estaba ahogando Ariel nada para sacarlo del agua Y una vez a salvo Ella le canta una hermosa canción Que hablaba del gran hombre que era Y de tener un futuro juntos Y cuando Eric estaba reaccionando Los otros tripulantes comienzan a llegar Por lo que Ariel debe marcharse Cantando otra canción que demostraba lo enamorada que estaba de él Por su parte Sebastián y Scrooge vieron esta escena que preferían ocultar de Tritón Ya que Úrsula también vio lo que sucedía Y al notar que su sobrina Ariel estaba enamorada Comienza a planear su venganza Luego Sebastián intenta que Ariel entre en razón Y canta la icónica canción de la película Bajo el mar Bajo el mar Para demostrarle que debía dejar esas alocadas ideas De explorar el mundo humano Porque vivir en el mar era mucho mejor Al día siguiente Vemos que la reina estaba preocupada Porque Eric seguía obsesionado Con la idea de encontrar a la chica que lo salvó Y como ella creía que era producto de su imaginación Le pide que no vuelva a navegar Pero Eric estaba decidido a encontrarla Y tras cantar una canción que hablaba de cruzar los peligrosos océanos Por aquella valiente mujer Eric decide zarpar buscándola Por otro lado Ariel comienza a pelear con sus hermanas Porque era la única que defendía a los nobles humanos Y al escucharla El rey Tritón se molesta con ella Por lo que nuevamente terminan discutiendo Y como Tritón sentía que algo raro sucedía Interroga al nervioso Sebastián Que sin querer termina revelándole Que Ariel había subido a la superficie Donde tuvo contacto con un humano ¿Cómo pudiste? Entonces el enfurecido Tritón va a reprochárselo a Ariel Y ella le responde que no debía preocuparse Porque Eric era un buen hombre Y como Ariel se niega a alejarse de él Tritón enfurece y destruye todos los objetos humanos Que ella guardaba Debido a esto Ariel termina llorando Y de pronto Su malvada tía Úrsula aparece Presentándose como su supuesta salvadora Porque le promete reunirla con su verdadero amor Después Sebastián y Flonder ven que Ariel Va al encuentro de la malvada bruja Y tras seguirla Escuchan como Úrsula la manipula Diciéndole que ambas eran iguales Porque Tritón solo quería ordenar en sus vidas Luego le hace ver a Ariel Que la única forma de enamorar a Eric Era convirtiéndose en humana Y ella le ofrecía transformarla A cambio de su hermosa voz Además Le advierte que el príncipe Eric Tendría que darle un beso de amor verdadero Antes de la tercera puesta de sol Porque si no Ella volvería a ser una sirena Que pasaría a ser de su propiedad ¡No! Sin embargo Ariel no estaba segura De sacrificar todo Y decide marcharse Sin embargo La desgraciada bruja La presiona tanto Hasta que termina aceptando el trato Y hace un pacto de sangre con ella Entonces Ariel le entrega su voz Ante la mirada horrorizada De Sebastián y Flonder Que no logran detenerla Y cuando Ariel se marcha Descubrimos que la bruja Úrsula Revela que hizo trampa Porque hechizó a Ariel Para que olvide todo lo relacionado Al beso de amor verdadero ¡Perra! Luego Ariel nada hacia la superficie Y cuando un pescador la encuentra Decide llevarla al castillo Para que la ayuden Y una vez ahí Ariel descubre que le resultaba Muy difícil caminar Pero las empleadas del lugar La ayudan Y tras darle un baño caliente Le ponen ropa nueva Sin embargo Cuando el príncipe Eric la ve No la reconoce Así que solo le da la bienvenida A su castillo Diciéndole que podía quedarse El tiempo que desee Y luego se marcha Encargándoles a sus empleados Que la cuiden Y esto hace que Ariel Comprenda que cometió Un grave error Al dejar todo por Eric ¡Ah carajo! Más tarde Sebastián habla con Ariel E intenta recordarle Que el príncipe Debía besarla Antes del tercer atardecer Pero como el hechizo De Úrsula Le nublaba la mente Ella simplemente lo ignora Tras esto Sebastián y Scrooge Se unen para luchar Contra el malvado hechizo Y comienzan a planear Cómo hacer Para que Eric Se enamore de Ariel Más tarde Ariel pasea Por el castillo Y entra a una habitación Donde el príncipe Guardaba recuerdos De todos sus viajes Y cuando Eric La ve en su estatua De sirena Decide regalársela Confesándole Que no creía En esas leyendas Donde decían Que las sirenas Eran monstruos Después Ariel Le demuestra Que sabía mucho más Del mar De lo que él creía Y como esto Lo dejaba tan sorprendido Eric se emociona Y saca todos sus mapas Para narrarle Lo que había conocido Viajando E incluso Le ofrece Llevarla a conocer La isla En eso aparece Grisby Para recordarle Que su madre Le prohibió salir Pero al verlo Tan feliz Con Ariel Decide que Iba a encubrirlos Así que al día Siguiente Ambos salen A pasear Y Ariel Pone un poco De adrenalina Porque va conduciendo A toda velocidad Por la isla Después Ariel Comienza a explorar El lugar Descubriendo Coloridos Sombreros Hermosos Telares Y comida Exótica Y finalmente Comienza a bailar Junto a Eric Que se ve Tan contento Como ella Pero a pesar De esto Aún no se Besaban Así que Sebastián Y Scru Deciden Darles un Empujoncito Y la gaviota Se roba El sombrero De Eric Que la persigue Hasta que Lo deje En un bote Y ya Que estaban Ahí Los jóvenes Enamorados Se van A dar Un paseo En el que Ariel Le revela Su nombre Señalándole Las constelaciones Después Sebastián Flonder Y la gaviota Entonan Una canción Romántica Creando El ambiente Perfecto Para que Ellos Se besen Y justo Cuando ya Iba a suceder Úrsula envía Sus anguilas Para que Derriben El bote Porque no Dejaría Que Ariel Se salga Con la suya Y al ver Que el príncipe También se Estaba enamorando Decide Realizar Un nuevo Hechizo Por su parte Tritón Estaba angustiado Porque Ariel No aparecía Por ninguna Parte Y envía Sus hijas A buscarlas Por cada Rincón Del mar Mientras Tanto Ariel Y Eric Vuelven Al castillo Donde Grisby Los encubre Para que La reina No descubra Que el príncipe Había salido Y como Eric Estaba tan enamorado Le pide a su ayudante Que ya no siga Buscando a la chica Que lo salvó Más tarde Más tarde Más tarde Comienza a dudar Si debía Confesarle Su amor A Ariel Y justo Cuando se anima A hacerlo Y sale Corriendo Hacia el castillo Escucha Que el canto De la chica Que lo salvó Lo guía Hacia el mar Donde aparece Una misteriosa Mujer Al día Siguiente La gaviota Despierta A Ariel Con la noticia De que esa mañana El príncipe Iba a pedirle Matrimonio A su gran amor Así que le emocionada A Ariel Pensando que era ella Hacia lista Para ir a su encuentro Pero grande Su decepción Cuando encuentra A Eric Junto a su nueva Prometida Así que Ariel Huye Y vemos que la gaviota Sobrevolaba el lugar Buscándola Y cuando escucha Su canto Baja a verla Pero se da cuenta Que provenía De la nueva Prometida De Eric Que tenía su collar Porque esta chica Resultaba ser La bruja De Ursula Pedazo de zorra Por otro lado Sebastián Y Flonder Encuentran A la afligida Ariel Y mientras la consuelan Llega la alterada Gaviota Para contarles Lo que hizo La infeliz De Ursula Y al enterarse Ariel Nada a toda velocidad Hacia el castillo Mientras tanto Eric pregunta Por Ariel Y su fiel Ayudante Le cuenta Que escapó Por su culpa Aconsejándole Que cancele Esta locura De la boda Después Ursula Se regocija Al ver Que ya no faltaba Nada Para la puesta De sol Y en eso Aparece La gaviota Y comienza A darle picotazos A la vez Que Ariel Llega enfurecida A la boda Y forcejea Con la bruja Logrando Recuperar El collar Con su voz Al escuchar Su hermoso Canto Eric Se da cuenta Que ella fue Quien la salvó Y corre A besarla Pero ya era Demasiado tarde Porque la puesta De sol Había terminado Así que Ariel Se convierte En sirena Mientras que Ursula Se burla De ella Y toma Su verdadera Forma Para arrastrarla Hacia el fondo Del mar De pronto El rey Tritón Aparece Intentando Detener A la malvada Ursula Que al ver Que sus Anguilas Estaban Electrocutando A Ariel Decide Sacrificarse Renunciando A su reino Y tomando Su lugar Para salvarla Entonces Ursula Libera A Ariel Y se venga De su hermano Tritón Torturándolo Sin piedad Hasta matarlo ¿Cómo? Al ver esto Ariel Intenta Vengarse Pero Ursula La golpea Solo que No contaba Con que Eric Aparezca Dispuesta A enfrentarla Así que La bruja Le lanza Un rayo Pero Felizmente Ariel Logra Desviarlo Y termina Acabando Con sus Anguilas Luego Ariel Y Eric Nadan Lejos De la malvada Ursula Sin embargo Esta reaparece Convertida En gigante Y mientras Hace un remolino Para ahogar A Eric Ariel Saca Su barco Quemado Del agua Y utiliza Su arpón Para terminar Con la Despiadada Bruja Tras esto Eric Se pone A salvo Y Ariel Nada Buscando Recuperar El tridente De su papá Que al Tocar El fondo Marino Milagrosamente Regresa Tritón A la vida Y él Le agradece A su hija Porque su Valentía Le permitió Resucitar Entonces Ariel También Le agradece Por su Sacrificio Aclarándole Que Eric Fue Quien Lo ayudó A derrotar A su Tía Pero Tritón Prefiere Ignorar Sus Palabras Diciéndole Que lo Importante Era Que ya Estaba En casa Por su Parte Eric Vuelve A su Reino Y pide Que lo Ayuden A rescatar A Ariel Pero Su Madre Le dice Que aunque Sabía Que la Amaba Ese Romance Era Una Completa Locura Porque Ella Es Una Sirena Pasaron Los Días Y Vemos Que Ariel Pasaba Sus Tardes Mirando Con Nostalgia Hacia El Castillo Por lo Que Resignado Rey Tritón Conversa Con Sebastián Y Con Lágrimas En Los Ojos Decide Que Haría Lo Correcto Para Ver Feliz A Su Hija Mientras Tanto Eric Estaba Entristecido Observando El Mar Y Ariel Lo Sorprende Al Llegar Convertir En Humana Al Poco Tiempo Se Celebra Su Boda Y Vemos A La Reina Muy Contenta Por Esta Feliz Unión Después Vemos Que Sebastián Flonder Y La Gaviota Llegan Para Felicitar A La Princesa Ariel Y Aunque Ella Estaba Contenta De Verlos Echaba De Menos A Su Papá Y En Eso El Rey Tritón Aparece Para Abrazar Ariel Deseándole Lo Mejor A La Nueva Pareja Y Ella Se Sorprende Al Ver Que Había Llegado Hasta Ahí Con Sus Hermanas Y El Resto De Las Criaturas Marinas Que Vivirán Ahora Con Los Humanos En Prosperidad